Ahí tenéis al gigante Corre, pará, hay que correr Corremos, 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 ve como muevo las manos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos en nuestro entorno dentro de las Oculus Quest 2 A punto de ofreceros un nuevo gameplay Gameplay en este caso más bien review De un juego que está disponible en la App Lab Que es como sabéis es la tienda alternativa de Oculus o de Meta Y ahí podéis encontrar mayormente juegos y aplicaciones realizadas Por compañías por compañías y profesionales indies Pero bueno que tienen que pasar por ese filtro de Oculus antes de poder estar disponibles En lo que es la story de quest oficial o de Meta Oficial Bueno el juego que vamos a jugar concretamente es este que os estoy señalando Viking Days Remastered Y este juego viene de una compañía brasileña VR Monkey a los cuales le tengo que dar las gracias por ofrecerme una key para poder comentarlo Para todos nuestros usuarios para los usuarios de Revered Quest VR Y bueno este juego el propio nombre lo dice es un remaster Porque originalmente salieron para la Samsung Gear VR Aquellas gafas que tenían la carcasa y tú le aplicabas el móvil Samsung Pues en su origen fue disponible para o estuvo disponible para esa plataforma Y ahora han hecho un remake o un remaster de esa misma aplicación que salió en Gear VR Y la han hecho para quest 2 Y ahora mismo la vamos a disfrutar juntos Vamos allá Bueno como veis tenemos una ambientación de un poblado vikingo Por aquí tenemos acceso a los créditos Que esto lo veremos al final si acaso tampoco es tan importante Aquí para empezar a jugar Viking Days que es como se llama el videojuego Aquí unos vikingos aquí para cambiar entre mano derecha y mano izquierda por si sois zurdos Y aquí para el sonido por si queremos subir un poco el volumen de la música Pues lo podemos subir sin problema Como veis no hay muchas opciones Y el juego básicamente es realizar tareas diarias o tareas rutinarias de un poblado vikingo En plan entretenimiento Un juego en plan casual Para divertirnos un rato que no tengamos nada que hacer Pues nos ponemos Ah mira aquí podéis practicar también vale Los distintos son minijuegos Que podemos ir disfrutando según nos lo propone el juego aquí en el juego principal O a través de la práctica podemos practicar Verga la redundancia en las distintas pruebas que se nos ofrecen en el juego general Y bueno pues el juego ya os digo ya es bastante entretenido Es para jugar un ratito y nada más No tiene grandes ambiciones Pero bueno tiene gráficamente es correcto Vamos a ver que si tiene física Las cosas que solemos analizar habitualmente Y sobre todo que lo veáis Y os animéis a comprarlo si os gusta Ya os digo que está disponible En la App Lab En la Store alternativa de Oculus Y también está disponible O podéis encontrarlo a través de SideQuest Esa tienda alternativa Que también está disponible a través de internet Con muchos juegos y aplicaciones diferentes Bueno pues os voy a enseñar de que va el juego Vamos allá Son ya os digo tareas rutinarias de un vikingo Después del Ragnarok Que era tocar el tambor con los O esa especie de tambores en los barcos vikingos Pues ahora tareas rutinarias de los vikingos Ahora nos van proponiendo tareas Por ejemplo corre escapando del gigante Ahora tenemos que correr meneándolas O moviendo las manos Para correr y escapar del gigante Ahí tenéis al gigante Corre Hay que correr Corremos 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 Ve como muevo las manos Bueno pues hemos superado la prueba Ahora lo consiste esta segunda prueba Consiste en afilar los hachas Para cuando guerrean los vikingos y tal Ah no, tirar hachas En este caso tirar hachas Aquí tenemos el hacha Y tenemos que hacer Diana Vale Vaya que bien lo he tirado Bueno voy mejorando Y ya voy mejorando mas Adios Joder Vaya punteria Mira pues a quien le he dado Mira uno Ahí si lo tira así Toma Lo he conseguido Ahora con el martillo Para Golpear sobre la espada Vale Vemos que no hay físicas Solo con los objetos Cuando se encienda Hay que golpear Cuando se pone De ese color Hay que pues si no Fijaros lo que os pasa Se rompe Bien Bueno como habéis visto No hay físicas Ni colisiones Pero bueno Es un juego que tampoco Requiere que lo tenga Es un juego simple De entretenimiento Etcétera Y tampoco vamos a exigirle Ese nivel de De eficiencia técnica ¿No? La cuestión es que es divertido Para pasar un rato Como digo Y ya está Ah mira Ahora a tocar el tambor Hay que seguir al ritmo El barco vikingo Que chulo Bueno pues esa no la hemos superado Este sería el final del juego Cuando no hemos superado La prueba que se nos ha propuesto Y pues volvemos otra vez al inicio Y podemos volver a intentarlo Si queremos Mira este es otro diferente Cueva en los bosques O algo así Vamos a ver Ah Vale Rompe los troncos Donde se nos indica Ah Moldear Vaya Por Dios Moldear el tronco Ya no lo veo Bueno Venga una última Otra vez correr Escapar del gigante Ven esta la hemos superado Ahora si Afilar el hacha Por un lado Y por otro Por un lado Y por otro Ole Por un lado Y por otro Por un lado Por otro Cuando sale eso gris Nos indica que ya no sigamos Que rompemos el hacha Vale Lo hemos superado Bien Ah Lo de moldear Venga A ver si ahora Ah mira Si lo podemos coger Yo no lo sabía Que lo podíamos coger Mira que bonito Hola Que bonito Mira Ahora lo hemos separado Ah vale Ahora tenemos que Atravesar el puente Balanceándonos Para no caernos Esta Esta es La picaída La picaída La picaída Vamos moviendo Movemos el casco Y así no nos caemos Ole La hemos superado Lo del tambor A ver Lo del tambor Lo del tambor Lo del tambor Parece ser que la hemos superado Ahora nos tenemos que defender De la Nos tenemos que defender De las flechas Enemigas Pues ya está Batir al dragón Esta es nueva No ha frito todo No ha frito Bien Bueno pues esto es todo Chicos Aquí tenéis Picking Days Un juego recomendable Si simplemente queréis pasar Un buen rato Si os queréis entretener Con estos minijuegos Dedicados a los vikingos Es una conversión De un juego De Gear VR Y bueno Yo creo que está bien Que está divertido No es un juego Que sea ambicioso En cuanto a la simulación Etcétera Sino simplemente divertirnos Y como eso es lo que persigue Pues lo consigue A mi la verdad Que me resulta divertido Para echar un ratito No es demasiado caro Ya os pondré En la descripción El link Por si lo queréis comprar Para vuestras quest 2 Y bueno pues nada Nuestro agradecimiento Nuevamente Mi agradecimiento A los chicos De VR Monkey Por confiar en nosotros Y proporcionarnos Una case Para que podamos Comentar el juego Para los rever Quest maníacos Pues nada Darle a me gusta Al vídeo Si os ha gustado Comentar lo que queráis En la zona de comentarios Que me va a gustar Mucho leeros Y poder conversar Con vosotros Y con todos vosotras Y por otro lado Suscribíos Hombre Suscribíos al canal Darle a me gusta Suscribíos al canal Nuevamente Activar la campanita No cuesta nada Activar la campanita Y marcar todos Y así no os perdéis Ningún contenido del canal ¿Vale? Bueno pues venga Nos vemos en un próximo vídeo De Reverbues Sub R ¡Gracias! 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 ¡Gracias!